¡Suscríbete al canal! Tu forma de ser son tus besos que de a poco se apoderan de mi corazón Me pongo tan loco al mirarte mi amor No puedo fingirlo, tú me has enamorado No puedo contarle las cosas que hacemos cuando nos amamos No puedo fingirlo, tú me has enamorado No puedo contarle las cosas que hacemos cuando nos amamos Estoy loco de amor, estoy loco de amor Estoy loquito por dos Borracho de amor, me encuentro por bosca y planetas Cada vez que tú me besas voy directo al sol Estoy loquito, loquito de amor Me gusta tu piel, tu forma de ser son tus besos que de a poco se apoderan de mi corazón Me pongo tan loco al mirarte mi amor No puedo fingirlo, tú me has enamorado No puedo contarle las cosas que hacemos cuando nos amamos No puedo fingirlo, tú me has enamorado No puedo contarle las cosas que hacemos cuando nos amamos Estoy loco de amor Estoy loco de amor Estoy loquito por vos ¡Venga! No puedo fingirlo, tú me has enamorado No puedo contarle las cosas que hacemos cuando nos amamos No puedo fingirlo, tú me has enamorado No puedo contarle las cosas que hacemos cuando nos amamos Estoy loco de amor Estoy loco de amor Estoy loquito por dos No puedo fingirlo, tú me has enamorado 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 Gracias.